Y en otras noticias, la ministra de la Mujer, Diana Milos Lavis, se refirió al caso de Freddy Díaz, quien es investigado por el delito de violación sexual. En esa línea aseguró que acompañarán a la víctima hasta el final del caso. Asimismo, espera que las investigaciones terminen lo más pronto posible. En este caso se haga justicia. Ya hubo un acuerdo, no sé, una disposición de la Comisión Ética en el Congreso también que fue importante y que acompañaremos, no es cierto, a la defensa de esta víctima y esperamos, no es cierto, que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público terminen las investigaciones lo más pronto posible.